Ich bin 10. Te lo traigo, te lo ofrezco. ¡Hallo, lengua larga! Hoy voy a hablar de los germanismos. ¿Qué son? Sí, son esas palabras de origen alemán, germano o de la raíz indo-europea que usamos en el idioma español y en otros idiomas. Incluso mi nombre de pila, Carla, no lengua larga, Carla, es de origen germánico. Viene de Carl, Carl, la que es fuerte. Estoy trabajando en eso físicamente, lengua larga. Ahí vamos poco a poco. Otras variantes de mi nombre son Carlina y Carol. Ajá, como Carol G. Me gusta el café, pero me gusta contigo. Me gusta dormir, pero me gusta contigo. A propósito de mi nombre, Carla, hoy me encuentro en el salón de belleza, Carla. Sí, es el negocio de mi mamá. Aprovecho para mandarle un saludito a todas esas fieles clientas que son como familia. Gracias por siempre estar ahí. Y ya que el protagonista principal de una peluquería es el pelo, ¿qué tal si empezamos con el primer germanismo de hoy? ¿Qué piensas de los bigotes? ¿Te gusta cómo se ven? Sí, ese es el primer germanismo de hoy. Bigote viene de la expresión bigot, bigot, que antes significaba por Dios. Por Dios o Dios mío. En tiempos de guerra, cuando los soldados alemanes fueron a la península ibérica, donde ahora se encuentra España, los españoles estaban muy sorprendidos por tan enormes bigotes. Y como los escuchaban diciendo, bigot, bigot, empezaron a llamarlos bigotes. No solo al bello que crece por aquí, sino a los hombres como tal. Hoy se ha resignificado y se le llama bigote al mustache, al mustache. Como lo notaste, la palabra bigote se origina en un contexto de guerra. ¿Y qué es lo opuesto a la guerra? El amor, ajá. ¿Y la paz, por supuesto? ¿Cuál es el color que representa la paz? El blanco, nuestro segundo germanismo de hoy. La palabra blanco viene del germánico blank, que era como los teutones, habitantes de un territorio alemán, llamaban a sus caballos, que eran más claros. Otro color que me gusta mucho es el verde, y lo encuentro en uno de mis paisajes naturales favoritos, el bosque. La palabra bosque viene de la raíz germánica pronunciada en español busque, y en inglés bosque, lo cual significa arbusto. Y se fue transformando, llegó al catalán bosque, y luego al español bosque. Lengua y larga, como no puede faltar la gratitud, celebremos la vida, la familia, los amigos, y sobre todo, la salud. El último germanismo de hoy es brindis. Viene de una frase que los alemanes pronuncian al brindar. Ich bin 10. Te lo traigo, te lo ofrezco. Lengua y larga, ¿cuáles fueron tus germanismos favoritos? Ya yo tengo el mío. Tschüss.